Y este matí la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto Tecnológico de la Energía han presentado un proyecto que integra las energías renovables en el entorno urbano. Es trata de una tecnología desarrollada íntegramente en la comunidad y hoy ya han podido ver las maquetas de este proyecto. Eólica será un edificio de 170 metros de altura que aglutinará diferentes energías renovables con instalaciones eólicas, geotérmicas, fotovoltaicas y solares. Todo integrado en un entorno arquitectónico espectacular y muy atractivo que permita producir dentro de la ciudad la energía necesaria abaratando costes y evitando las pérdidas en el transporte de energía hasta los puntos de consumo. Es un edificio, una torre, que lo que hace es producir energía. Llega a producir hasta 3.600 megavatios hora anuales lo cual supone que puede dar energía a un gran número de familias o a una zona muy grande de una ciudad. Tal vez lo más espectacular del edificio es que contará con 400 aerogeneradores de eje vertical que evitan los problemas generados por el ruido y no producen vibraciones sobre el edificio. Además, no existen problemas de seguridad para las personas y la fauna que pueden provocar otro tipo de instalaciones eólicas. Se trata de una tecnología desarrollada íntegramente en nuestra comunidad por el Instituto Tecnológico de la Energía. ¿Cuál es la diferencia, la gran ventaja que tiene con respecto a otras tecnologías? Pues que esta tecnología no produce ruido y al mismo tiempo se puede producir la energía en el mismo sitio en el que se va a consumir. Es decir, ese tipo de edificio se puede ubicar dentro de una ciudad y entonces lo que hace es dar energía a esa ciudad. El edificio, con un coste de 7 millones de euros, está diseñado para combinar usos públicos y privados y la intención del proyecto es que se construya en la comunidad valenciana. Digamos que todos los proyectos de energías renovables, pues nosotros desde la comunidad valenciana pues estamos por el impulso de todos estos tipos de proyectos y además son proyectos pioneros, pues mucho más. Eólica integra el trabajo de la arquitectura y de la ingeniería con una proyección urbanística y con la finalidad de abastecer a su entorno para llevar energía a 19.000 familias.